Hace unas semanas subí un video sobre cómo jugar Warhammer 40.000 con Tabletop Simulator básicamente para utilizar los mapas con reglas de ITC y han surgido varias preguntas, varias inquietudes, me han corregido algunos pequeños, no sé si errores pero pequeñas cosas que por ahí las hago de una manera que podrían ser de otra y mi idea es remarcar esas cositas y también mostrar un montón de tips y cosas que se pueden hacer en una batalla para facilitar un poco la jugabilidad y explotar un poco todo lo que se puede hacer con esta aplicación Bien, vamos a ir al Tabletop Simulator, vamos a darle Create y vamos a simular que vamos a jugar con alguien, ponemos Multiplayer le damos a crear Server y acá les quería mostrar una cosita que me mencionaron en mi guía, especificé diciendo que pongan todos los archivos en la carpeta Save tranquilamente lo pueden poner en la carpeta Workshop que hasta tal vez tenga un poquito más de sentido pero bueno, a mí la verdad que me gusta tenerlos ahí en Save para distinguirlos de los otros que tengo descargados pero la verdad que es una cuestión de orden de cómo más les guste también les quería mencionar otra cosa que la descubrí después metiéndonos en la carpeta que descargamos en Maps, Tools, Anti-Rain en Tools ya teníamos el Battlescry 2 TTS lo cual es una versión de Marzo bastante actualizada así que debe estar funcionando relativamente bien pero bueno, ahí también tienen otras aplicaciones tienen para Army Builder después tienen fuegos, tiene humo efectos un Base Size Chart también hay objetivos tácticos cosas para jugar a Apocalipsis no sé quién va a jugar a Apocalipsis con esto pero bueno, acá cargué el Base Chart con esto podemos comparar cómo están los tamaños de nuestras miniaturas vamos a ir a Games Save and Load en el caso de que yo he jugado y he probado les voy a mostrar con Orcos les voy a mostrar una funcionalidad que la descubrí hace poco que en lugar de abrir para cargar toda la mesa con todas las miniaturas podemos hacer clic en los tres puntitos y poner Expand va a tardar según la cantidad de objetos que tenga cada uno de estos archivos pero acá ya como verán podemos acceder a objetos por separado en este caso voy a sacar un Orc Boy y cierro como pueden ver acá tengo un Tan Basta que es un Orco con los misiles y un Orco, un Boy común acá tengo un Gretchen como verán el Gretchen y el Tan Basta tiene en planada 25 acá tengo otro Boy que también tiene en planada 25 bueno si no hubiera tenido este Orco podríamos decirle que están mal estas dos peanas porque tiene que ir con peana de 32 como estaba este hay una manera de corregirlo si ustedes no encuentran un modelo que tenga la peana correcta o por lo que fuere pueden venir acá pueden parar el Orc Boy acá hacen clic derecho encima van a Scale y le dan Up hasta que quede con el tamaño que corresponde si bien ahora la miniatura creció en tamaño lo cual bueno podría estar mal por lo menos respeta el tamaño de pena que es casi o más importante que el tamaño de la mini es una manera de solucionar en el caso que tengan un problema de este estilo por supuesto si ustedes son enroscados si tienen ganas de editar los scripts y esto del programa se puede y se puede cambiar la base la verdad yo no me enroscaría con eso porque directamente quiero sentarme a jugar con esta aplicación pero sepan que todas esas cosas el Tableto Simulator lo permite hacer hay que investigar un poco y tocar otra manera si no quieren cargar los tamaños de peana lo que pueden hacer es agarran ponen una miniatura que tenga peana de 32 ponen la de 25 a este lo flipean que hacen clic derecho flip o la tecla F y ponen el otro arriba y lo escalan hasta que quede igual de tamaño y ahí quedaron no quedó tan mal quedó bastante bien de hecho esto que hice descargar los orcos por separado lo pueden hacer con cualquier elemento de workshop o de save on load por ejemplo vamos a flashear acá tengo el Catán instalado me voy a expand y seguramente voy a poder agarrar alguno de los objetos del Catán puedo agarrar oro y puedo agarrar una ciudad también podría meter acá en esta catedral y ponerle expand y podemos agarrar los objetos que hay para ese mapa en particular y acá tenemos los objetos que están cargando vamos a crear el mapa de BCB que recuerden que es este esto es importante hay gente que por ahí no lo sabe pero acá antes de empezar a jugar pueden elegir el tamaño del mapa viene por defecto 6x4 6 pies por 4 pies que es el tamaño estándar que se usa en las mesas de 40k pero si quieren jugar otro juego que no tiene por qué ser de Warhammer ni de Games Workshop también tienen el de 4x4 que es un tamaño más estándar todavía que es el cuadradito 120 cm x 120k o podrían jugar en 30x20 que es de tipo King Team también tienen esta de 8x4 y la de 6x4 que es la que solemos usar le ponemos confirm y elegimos el terreno elegí al azar otra manera de cargar los ejércitos que no lo mencioné la vez anterior que es un poco más adecuada es cuando vamos a Objects Save Objects en lugar de cliquear en el ejército lo que podemos hacer es arrastrarlo podemos hacer así por ejemplo esta lista de requieren la arrastro y la suelto vamos a hablar un poco de comunicación que se puede hacer con Teorito Simulator si apretamos la tecla C y la mantenemos apretada podemos mandar audio o sea no es necesario el Discord como se lo sugerí tanto en el video anterior que hice pero realmente es bastante piola el Discord este es lo que te permite bueno es comunicarte vía Teorito Simulator y ayuda en el caso que tengas una muy mala conexión como no suele pasar en Argentina para poder utilizar un solo lugar para comunicarnos también es muy bueno para jugar con Teams porque si apretamos la B corta se habilita el chat únicamente para charlar con mi Team entonces si queremos tener una conversación privada porque estamos jugando un 2 vs 2 ya sea ya sea jugando Warhammer 40k o jugando cualquier juego de mesa que queramos es muy cómodo sin embargo siempre es manteniendo apretando la tecla a menos que lo configuren se van a menú configuraciones sound y en voice chat tienen que cambiar el push to tag to toggle para que quede activado entonces ahora aprieto la tecla C y queda activada lo mismo con la tecla B otra cosa tenemos el chat acá abajo el chat hacemos click escribimos y después esconder porque está configurado acá para que se vea el auto high chat está en enabled si no quedaría ahí visible todo el tiempo y puedo molestarlo un poco entonces podemos abrirlo escribimos le damos enter y ahora se va a esconder si seguimos jugando digamos distraído se va creo que tarda 5 segundos una cosa así si no queremos ir hasta acá abajo para apretar o queremos chatear seguido apretamos enter escribimos enter después podemos apretar enter a la vuelta escribimos enter fíjese que hay dos dos pestañas está game y global en global van a ver el chat general de todo el teclito simulator y en game obviamente el interno otra cosa funciona también tipo log el que no sabe lo que es un log es básicamente algo que se usa en sistemas para mantener un registro de las acciones que se hacen en una aplicación entonces hay cositas que quedan registradas ahí como por ejemplo cuando tiramos los dados en la cajita mágica que tira los dados queda el log acá por ejemplo que dice que tiré un 1 un 2 3 4 y un 5 que es tal cual está acá otras cosas que se notan también en el log cuando empezamos una partida y se van cargando los command points se adelantan los turnos se ponen acá los puntos todo va quedando registrado en el log entonces bueno que puede llegar a ser bastante útil en el caso de que quede alguna duda como una anoté no la anoté retomando el tema que les dije hace un rato de la escala de las miniaturas también lo pueden hacer con los dados tipo si ustedes tienen ganas de tirar un dado más grande lo pueden hacer crecer bastante 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 no me pienso detenero sigue creciendo voy a tener dado más grande en el mundo ok bueno tengo un dado muy grande seleccionando miniaturas clickeando y manteniendo apretado con el scroll podemos hacer que gire en el caso que queramos que la miniatura quede encarada hacia algún lado hoy en día en octava edición no es muy necesario esto salvo con los aviones con los aviones si es necesario esto lo pueden hacer bueno clickeando como les dije manteniendo apretado o con la Q o la E que es exactamente lo mismo también tienen este botón de acá arriba que es lo que te marca la cantidad de grados que gira cada vez que apretamos el botón o usamos el scroll si lo hacemos a 90 grados fíjense como literalmente gira en 90 grados hay gente que no sabe lo que son los 90 grados así que le va a venir bien normalmente lo vamos a tener en 15 que es lo más cómodo pero bueno y para algún otro juego les puede servir sin embargo tengan cuidado con la rotación porque con la rotación se pueden hacer trampas y la rotación habrá que hacerlo miniatura en miniatura fíjense lo que pasa si rotamos toda la unidad seleccionada pasa esto sin embargo si rotamos con la Q o la E giran todos a la vez pero no se gira todo completo entonces tengan muy en cuenta porque esto es girar y esto ya es pivotar y ahí estamos moviendo un montón de pulgadas gratis que no está bien no es correcto con la tecla F dejamos dada vuelta una miniatura bastante útil si queremos marcar una baja más que nada por disparo por cuerpo a cuerpo es medio molesto entonces hacemos así y ya nos quedan marcaditas las bajas sin tener que sacar la miniatura y que quede ahí luego para contar para el liderazgo es útil lo pueden hacer seleccionando y apretando el F o parándonos con el mouse arriba y apretando el F o seleccionando toda la unidad y apretando la F esto va a quedar boca abajo esto funciona con cualquier objeto como verán queda el avión al revés también podemos jugar con el peso de la gravedad esto afecta a todas las miniaturas por ejemplo acá es lo más liviano fíjense que la gravedad le afecta bastante fíjense que afecta un montón por ejemplo en algo tan grande como un avión y si le bajamos a tope ya moverlo se va a sentir más pesado en el personal me gusta que queden pesadas las minis otra cosa importante cuando hacemos clic derecho vemos que todas las miniaturas pueden tener un título y un datasheet si lo emparenta con el vata scribe esto no está emparentado con el vata scribe que ya no figuran todos los stats y todas las reglas en este caso está bastante completo una manera muy muy cómoda de anotar cosas es en el título por ejemplo la cantidad de heridas que nos van haciendo si nos hicieron 12 heridas anotamos entonces que le quedan 10 de 12 entonces al pasar con el mouse rápido vemos que le quedan 10 de 12 al avión entonces no tenemos ni que poner un dado al lado ni que poner un marcador ni nada es bastante sencillo y no la vamos a ahorrar nunca con eso también si hubiera sido que tiene un equipamiento distinto acá le pueden poner no sé supongamos que tiene un custom shop que creo que no hay para aviones ¿no? le ponemos custom shop listo entonces ya queda marcado que le quedan 10 de 12 y tiene un custom shop por ejemplo con transportes es muy cómodo acá podemos poner por ejemplo shadow seer warlord entonces sabemos que ahí va el shadow seer warlord acá podemos poner que va un troop master entonces a simple vista ya sabemos en cuál va cada uno muchas veces nos pasa que borramos sin querer alguna unidad la podemos cargar como les dije hoy o el truco rápido es seleccionar por ejemplo borré 3 grechings bueno necesito los 3 grechings no tengo más en la mesa no tengo más en ningún lado y en vez de ir a cargarlos simplemente selecciono 3 le doy control C y control V y ya tengo de vuelta 3 grechings lo mismo puedo hacerlo en el control X que sería cortar también existe acá así que pueden hacer un control X y lo pegan acá lo que no hay y tengan mucho cuidado es control Z si hacen control Z vuelven a cargar el mapa a su snapshot anterior cada tanto se hace un snapshot digamos una foto de cómo están todos los componentes por si pasa algo por si se corta el server por si se crashea el host por lo que fuere entonces tenemos la partida como guardada nunca se nos termina de borrar las partidas quedan guardadas en games en save and load siempre el último es este fíjense que tiene autosave y nada la van a tener ahí a mano en el caso de que les pase algo siempre está la partida de la única manera que puede no guardarse es si cargan otro mapa ahí capaz que pierden todo así que tengan mucho ojo con el tema de cargar mapas y cosas siguiendo con la movilidad con F1 tenemos la mano la mano que selecciona y levanta objetos con F4 tenemos la regla para medir no para mover entonces si queremos mover como recordarán selecciono aprieto y mantengo y aprieto la tecla tab a la vez y ahora muevo el mouse y dice mueve lo que tenga que mover también si quieren medir pero no cambiar de herramienta con apretar la tecla tab sola miden moviendo el mouse la sueltan y vuelve a la manito si quieren hacer jugarretas con F5 que sería la la mano para empujar cosas que sirve para hacer también eso agarra un objeto tironean y sale volando para el otro lado que hice un cagadón pero pueden hacerle esto con el dado pueden hacerle con el dakajet bueno no tiene una utilidad super interesante pero bueno hay algunos juegos en el que hay que empujar cosas juego de mesa así que puede servir para eso tienen combine se puede utilizar para unidades mixtas por ejemplo en el caso de tener el mech con un grottoiler acá agarra un grechi incomún que es lo mismo entonces lo que hago es elegir el attach y seleccionar así fíjense que ahora el grottoiler se llama big mech por una cuestión de reglas de datasheet no está bueno en ese sentido pero por lo menos puedo moverlo junto si me lo matan o lo que sea lo puedo desvincular seleccionando y arrastrando al aire y ahí ya se selecciona y listo está bueno cuando tenés una unidad mixta que sabés que no la vas a separar en toda la partida tema visión en el mapa si apretan la barra espaciadora nos da el panorama de la vista en grande de todo el campo de batalla si apretamos la tecla Z hace un zoom en donde está la mano parada si queremos hacer zoom tradicional con el scroll del mouse vamos a hacer zoom y para un lado y para el otro lado se vuelve para atrás y yo configure también que sea con más y con menos para los momentos en los que no tengo el mouse cerca muchas veces pasa que estoy viendo una partida y no jugando entonces no tengo el mouse conectado por una cuestión de espacio y simplemente bueno uso el más y el menos que lo configuramos obviamente de configuración nos vamos a controls y bueno acá tenemos todas las opciones para configurar yo acá le puse keypad minus y keypad plus como recordarán los movimientos cardinales los hacemos con cualquier FPS con A, D, W y S para movernos y para girar sobre nuestro eje con las flechitas del teclado o haciendo clic derecho y moviendo el mouse como queramos si queremos ver el perfil de un objeto en particular nos paramos con el mouse y apretamos la tecla ALT y ahí pone el objeto lo podemos hacer crecer con el scroll del mouse y nos pone el objeto que sea si no queremos estar haciendo zoom es muy cómodo porque vamos con la tecla ALT apretada y nos va mostrando los objetos o miniaturas que hay en la mesa y el último zoom que tenemos es el magnifies que es con la tecla M que es como como un enfoque que se hace en particular puede llegar a ser bis si por ejemplo tenemos el mech acá y queremos ver hasta donde puede ver nos paramos en un extremo de la miniatura y apretamos la M y podemos ver que se ve desde ahí después podemos jugar con la física cuando la física está full si seleccionamos varios objetos a la vez y lo movemos rápido se agrupan por ejemplo es como si lo hubiera agarrado con la mano y por ejemplo en el caso de los dados está bueno podemos arrastrarlo pero que pasa si por ejemplo agarro estos 10 grechins y los muevo rápido sin querer al mouse y se me despelotaron todos ahora los tengo todo ordenados los tengo que volver a acomodar como estaban y me va a llevar un rato entonces esto puede llegar a pasarnos si tenemos mucho lag que por ahí como que se siente que que se mueve rápido el mouse entonces nos hace un desorden bárbaro lo que podemos hacer si nos molesta mucho esto vamos a options vamos a server y acá le ponemos lock entonces ahora de ahora en más cuando agarremos muchas miniaturas o dados no va a pasar eso para tirar dados por ejemplo fíjense que no no se mueven para nada pero para rolear está bueno porque quedan en el mismo eje vertical en el que estamos tirando los dados así que es bastante interesante lo de bloquear la física depende de qué querramos hacer puede estar buena eso sí creo que afectaría a ambos jugadores así que bueno ojo con eso vamos con la tecla N para la tecla N hay que tener activado la física si no no nos sirve y esto es especialmente útil cuando queremos acomodar una unidad dentro de una ruina o cosas por el estilo entonces tengo estas 5 troops arlequín ahí están más o menos acomodadas en la ruina pero supongamos que queremos tenerlos bien contra la pared se nos complica porque por ahí se nos sube al piso de arriba entonces con la tecla N lo empujamos bueno se me fue una mala lo empujamos literalmente como si fuera un dedo si no queremos que las miniaturas se nos estén subiendo constantemente lo que tienen que hacer es clic derecho en la unidad o en la miniatura que quieran se van a Toggles y le quitan el autorize entonces cuando están con la miniatura no se les va a subir todo el tiempo arriba también otra cosa cuando están manipulando la miniatura se hacen clic derecho se mantiene contra el piso como que arrastra la miniatura por el piso la miniatura o los objetos como puede ser también un dado si queremos armar nuestra propia escenografía y eso está la tecla U que es para indicar que algo está arriba o debajo de otra voy a mostrar un ejemplo voy a por ejemplo quitarle el lock a este tráfico a esta combi y lo voy a copiar y le cambio el color ahora supongamos que yo quiero que la roja en realidad quiero que esté abajo me paro arriba de la roja y aprieto la U luego van a encontrar que hay miniaturas y objetos que tienen como animaciones tienen distintas cosas el más obvio y el más útil pero con lejos pero lejos lejos lo más útil son los objetivos los objetivos ven que aparece un 1 barra 2 esto nosotros podemos hacer clic derecho y le damos state le ponemos 2 también lo podemos hacer si no con la tecla 1 y 2 con el número 1 y 2 puede tener 3 puede tener 4 depende de cómo esté hecho y no sirve porque no marca el área en el cual uno puede capturar el objetivo o contestar también sirve para arriba entonces fíjense que acá sabemos que si lo ponemos acá arriba creo que no puntúa si si ponemos una miniatura ahí arriba no estaría puntuando pero sabemos que de ambas lados de la pared sí bueno sirve para justamente verificar eso y como para ir terminando dos cositas si nos molestan los botones de acciones y ya los conocemos con los F F1 F4 F5 con F11 los ocultamos entonces tenemos una vista más libre más limpia de todo lo que hay en la mesa pero fíjense que por ejemplo el chat no me aparece cuando aprieto a Enter nada recuerden que es con F11 que se pone y se saca también si aprientamos esta tecla a ver si la encuentran es la tecla de la barra invertida yo en mi notebook la tengo entre el Enter y el Backspace básicamente nos muestra todos los controles y algunos más de los que les mencioné y bueno y demás decirles que bueno que inspeccionen yo ya con todo lo que les conté les tenía que alcanzar y sobrar para hacer de todo con el TTS por supuesto pueden agarrar la T el text acá y escribir no sé lo que sea o pueden de repente marcar objetos cuadrados círculos después lo pueden borrar pueden borrar todos con este con la goma pueden borrar de a uno o con el tarro de basura borran todos ponen el cambio de color tiene varios juguetes acá para para hacer cosas muy muy desencadro pueden poner música realmente no sé cómo joderá con el lag pero algunos tableros que tienen prediseñados algunas músicas pueden armarse una playlist y cargar audio si tienen en la carpeta si tienen alguna carpeta con música la pueden la pueden buscar en objects recuerden ponen a components y acá tienen un montón de cosas útiles esto no se lo mostré acá tienen un dado de 3 tienen dado de 6 dado de 12 y dado de 3 fíjense que de 3 caras tiene 1, 2, 2 y 2, 3 si quieren en algún momento usar cartas porque si tienen poderes psíquicos bugs y objetivos aquí hay ultramarí tienen que ir buscando también se pueden agarrar cartas acá hice un desastre con la H muestra en la mano o ven su mano mejor dicho creo que no la puede ver el oponente pueden jugar a cartas arrastrándola y soltándola para verla en grande recuerden con alt también se suelen colocar acá esto sería lo que representa la mano la verdad que no es súper cómodo jugar con cartas pero bueno y por supuesto si tienen mucha alma de diseñador y se enroscan y tienen ganas clic derecho lo pueden dar a customs y tiene un montón de opciones para darle cosas pueden elegir el material que representa lo cual se representa con la física y hasta aquí creo que estamos bastante bien les dejé bastante información como para que se entretengan probando y testeando mucho con TTS queda un montón de cosas por descubrir yo sigo descubriendo cosas nuevas hay un montón de opciones es muy abierto pero como para jugar Warhammer a canse y sobra creo que con lo que les mostré tienen bastante para entretenerse normalmente ni la mitad de las cosas que les mostré he usado en las partidas digamos que no es súper necesario pero está bueno saber que se puede hacer por lo menos recordar haberlo visto y que hay opciones para hacer cosas recuerda muy importante si perdieron aprieten flip como siempre si te gustó este video no olvides suscribirte pegarle una buena me gusteada compartírselo a tus amigos si te gustó y querés querés saber algo más o si tenés alguna duda o si me querés corregir de algo que dije mal por favor en los comentarios siempre un gusto recibir comentarios de la gente así que bueno nos vemos la próxima que querés yo te voy a ganar más a vos si un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.